hola chicos y chicas espero se encuentren súper bien voy a traerles un vídeo de unas paletas que compré de dulce no unas paletas de maquillaje de la marca revolution makeup revolution london y me encantó que la factura viene mi nombre le pusieron sandra welcome to the revolution thank you for shopping with us i hope this is the start of something beautiful entonces pues aquí viene todo déjenme ver si no tiene nada como algo mío bueno pues aquí viene esto que está dice que es la historia y pues todo eso yo tuve un especial que era de compra dos y llévate una gratis y el precio de cada una se me hace un poco carito por el tamaño que tienen pero pues están súper curiositas el precio de ellas es 7 dólares y al comprar todos que eran 14 dólares me lleva una si las hubiera comprado cada una precio que era son 21 dólares al final termine pagando si no estoy equivocada como 18 dólares porque te cobran manejo y envío de las cuales fueron 14 dólares de las tres paletas y como 4 o 5 dólares de manejo y envío así que estuvo súper bien me vinieron saliendo las paletitas como a 6 dólares cada una así que me encantó y pues bueno les voy a presentar las paletitas son estas que son para history 2019 déjenme contarles que hay en uk porque esta marca es de inglaterra de londres inglaterra déjenme comentarles que ya tienen ya el año pasado otra tuvieron una en forma de unicornio no no en forma de unicorno si no son como colores metálicos y unas azul unas roja no sé una es que según como si fuera un dragón un unicornio no nací en algo así no sé bien pero pues yo la verdad ni me enteré de esa de esas las quise buscar esta vez y ya en online ya no las tienen más que en ebay me parece que están pero las mandan desde inglaterra y cuestan como 20 dólares cada una me quedó no así está bien entonces me compré estas que estas si están ahorita online y como les digo yo no sé si está todo el especial pero esta vez especial está súper bien y pues bueno miren vienen así venían en una cajita así bien selladitas se ven bien como bien apretaditas con este papel de plástico papel de plástico con este plástico y pues con la notita de este hizo pues voy a pasar a abrirla y me dispongo a sacarlas primero que nada saqué esta no las estoy sacando en un orden específico simplemente estoy sacando la primera que pude y dice I love revolution esta es la chocolate face and shadow palette mmm sería así vamos a abrirla viene sellada y aquí comienza mi problema porque ya ven que batallo como para abrirla y a veces no quiero cortar los videos porque cuando los corto como grabo desde mi celular si corto el video o sea le pongo pausa y si alguien me llama o algo se corta y si el video está como siguiendo como ahorita si me llama la llamada se va al buzón así que pues a veces prefiero esperarme a que pues es bastante difícil abrirlas las sellan como para que no las abras pronto para que dures más no es cierto te jodas y bueno es así la verdad este es del tamaño de un huevito kinder sorpresa miren es pequeño no es nada grande está curiosito la verdad está curioso chistosito ahora déjenme ver como se abre no quiero arruinarla al primer intento y miren viene así viene así déjenme quitarle este pequeño plastiquito miren está súper cute tiene los colores súper bonitos estos pueden ser como highlighters y estos dos colores están súper bonitos la verdad me encantó súper mini como para traerla en la bolsa y así súper bonita la verdad que está súper cute quise abrirla otra vez y miren que ya no podía pero como les digo súper bonita me encantó la verdad el precio está bien porque es una edición especial no es como que va a ser todo el tiempo así que pues si tienen cuatro opciones así que pues nada más pueden comprar una que bueno las como las personas que viven en Inglaterra ellas las pueden comprar en varias tiendas allá así que nada más vas a la tienda y pagas pues los siete dólares y si tienen especial pues hasta más baratas te salen bueno allá serían euros y a lo mejor es más o no sé cuánto aquí tenía cuánto salen como las cosas similares como allá en euros salen cuatro euros estas paletas y cuatro noventa y nueve euros y siete dólares así que allá en euros pues les salen como en cuatro noventa y nueve yo creo y así entonces estas a lo mejor no las voy a abrir pero una vez aquí les voy a mostrar cómo se ven miren en tonos moraditos muy 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 bonitas dice I love revolution y dice candy acá ya ven que les digo que dice chocolate y en esta otra dice flamingo miren I love revolution flamingo y la verdad que se me hace más que esta porque este que dice chocolate nomás está así la cajita así amarillita con blanco este que dice candy es como si fuera un regalito así azulita pero este miren que cute y vamos a ver tiene así estas flamingitos miren los colores muy curiosita también pues la verdad están muy bonitas como les digo yo pagué 18 por las tres porque me cobraron manejo y envío si no pues nomás hubieran sido 14 para el ser 18 me costó 6 cada una no está nada mala lo mismo que me saldría en una tienda si la comprara en una tienda físicamente pues bueno este fue el video que les traje hoy como les digo me encantó más que nada también el recibo que tiene hasta mi nombre cuídense mucho y pronto les traeré más videos de paletas y de cosas de maquillaje cuídense mucho y como siempre les digo ya saben hasta la próxima bye bye